Para mi niña Roxy, con mucho cariño de parte de Oliver, con mucho amor, 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 amor A manchatear todo el mundo Y esto se va hasta México y USA Y si es, esta para los hermanos Juárez Agarra pareja a todo el mundo, córrele, 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 güey que te la ganan Sáquenla a bailar Y esto se va hasta México y USA Para mi carnalito Esperamos el día, esperamos el momento Con Torrita Records Vá a darme un saludo, inglesito porque eres el momento Para la organización Legendarios Legendarias de la Cumbia Diseños Leyva Para la famosa Katie Laquito Sanigüero Guerrero Records El Güerito Gaste Chaparrita Producción Para la Cholita Jarnito Sesque Son las dos Quedará la lluvia Mi carnal Pedrito Records Y Adelina La Flaquita Para Michelle Y la cariñosa Una flor, un capo, yo ser de Yamala Ese es todo un orgullo Para la luna Inglés Salzo Inglés Salzo Inglés Salzo Que tú te vas No venimos del sol De guerra Tampoco el sol de paz Nosotros venimos a apoyar al chino de los reyes de la paz Rubén León Inglés Salzo A huevo, padres Los mero, mero de Chepetepec Chicano Locos Para Jordi Sucio Pequeño Güell El Místico Y el famoso Yogi El, 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 el Inglés Salzo Porque estamos haciendo el sabor ahora Amor Esto es señor Solo música de reyes ahora para ustedes Me duele Con el verdugo El, 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 el Ya se apagó La vez cuando te vi ¿Cómo dices? Para mí Niños Callequeros Nunca voy a dejar de Marte Con amor para ti De la 18 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 Soy que Es el de Popeye Lina Soy que Alaga Con la famosa ¿Quién? El famoso Tepeco Zapata Villos Callequeros De la 18 Ahora El Inglés Que bonita machaca Es de los Julios Cungas Para la princesita Yoale Bravo, de sonido británico Mi carnal Sonido británico El inglésito Buscan a Yareli Aquí en la cabina Le parte de su amorcito, Pedro Tu ausencia, déjala güey También tiene su corazoncito Un tema más Y luego ya viene Relámpago de la sierra Sí señor Que se prepare el relámpago El relámpago de la sierra Dichos callejueros Para el cuervo Chivo Tani Botana Arca, que la que cuervo Lluvia de inglesazos ahora Rubén León El abril Que chula Rol Yo te vi por primera vez Cuando te vi Dijes Ya lo dijo Scarlett Ya lo comprimó la maniaca Niñas malas, gran familia mexicana Para Scarlett Las dos madrosa Maniaca Leidy Lleidy Chepetepe Coache Malco Huescomapa Y Tlapa Guerrero El inglésito No venimos en agua Mucho menos venimos en hielo Venimos buscando la señal en el cielo Organización Galácticos Galácticas del sabor Fanático Marianito Reckords Publicidad de payasos La vamos a imaginar Sparky Publicidad de Sasuke Luisito Reco La vamos a dar Y la muñequita La cariñosita Siempre con quien viajó Me voy a estar Es que me chas Un lápiz y puta No puedes beber Yo sin tu amor No puedo beber Yo brillar Rayito Mi alma Porque te amo Lo dice tu niña luna Siempre correr Se oiga El inglésito Amor Amor Se va El abril Esta noche mis saigaos Bellos callejero Para el Chivo El Cáquel El Tony Botana Es baile y chaco Tremi Y como lo vos Bopeye Ángel Callejero Puro, puro Callejero De regreso Hoy Chepe, tepe El inglésito Que bonita Machatita Chula Machata El máximo sonido El, 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 el inglésito Che Libre del Marte Qué bonita Machata El día de hoy Esta noche Para todos los Machateros Que están con nosotros Hoy en Exclusiva Diego ¡Wow!